Abri el tercer ojo, me sentí elegido Después de un rato calcomido por lo que había visto Y todo lo que me habían mentido desde los tiempos de Cristo Mi fe ya estaba rota, yo ya no era el mismo Pues todos vivimos con una venda sobre los ojos Y pocos vivimos con ese conocimiento Volviéndonos locos, apagando y prendiendo focos La vida del esquizofrénico, queriendo aliviar corazones rotos Y el tiempo loco, nosotros los únicos cuerdos Acallando un abismo, abrazando nuestros recuerdos Yo en el filo del incierto, viendo muertos tuertos por los cuerpos Sintiéndome inmenso y eso fue ya un gran reto Entiendo el drama de todo eso, respiro y quito peso Al mundo terrenal en el que estoy preso Y de ese modo ya soy besos Y de ese modo ya tengo el signo de besos Y de ese modo ya tengo que ver ¡Gracias! 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 ¡Gracias!